Saludos mis amigos que tal, soy el licenciado Navamán Almonte y este video como siempre tratando de llevarles a ustedes una información muy importante y es que ustedes sepan como poder lograr tener una residencia para los Estados Unidos. En este video de apenas 3, 4 minutos, quizás 5 minutos lleguemos, vamos a explicarle a ustedes cuáles son las maneras que existen para que ustedes puedan lograr tener una residencia para los Estados Unidos, una residencia para poder vivir en los Estados Unidos, residencia permanente, cuáles son las condiciones que deben darse, quiénes son las personas que pueden realmente pedirte, qué tiempo puede durar una petición, quién puede pedir un ciudadano, a quién puede pedir un residente y todo eso nosotros lo vamos a hablar en este video para subirlo en nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse, el licenciado Navamán Almonte es nuestro canal de YouTube, también recuerden que nosotros estamos dando premios en efectivo, estamos, cada vez que alcanzamos una nueva meta, un nuevo nivel en nuestro canal de YouTube, estamos entre los suscriptores, estamos regalando 100 dólares en efectivo que usted podrá irlo a buscar a una de nuestras oficinas de acuerdo a donde usted viva, la que le quede pues más cerca, entonces comenzamos. Para usted poder lograr tener una residencia y poder vivir en los Estados Unidos de una manera legal, existen varios tipos de vías en la que usted pueda comenzar ese camino, entonces la número uno es que usted pueda ser pedido por un residente o por un ciudadano que viva de manera estable en los Estados Unidos, cuando digo de manera estable no significa que sea una persona rica, cuando digo de manera estable debe ser una persona que tenga un estatus legal estable, no persona que esté por ejemplo en un proceso de tener la residencia, sino que en este caso esa persona ya debe tener la residencia, no que una persona esté en un proceso de tener una ciudadanía, sino que ya la persona obtenga la ciudadanía o sea residente para poder pedir a la persona. Las categorías se dividen en, las peticiones se dividen en varias categorías, comenzando con la F1 que son los hijos mayores de edad de los ciudadanos norteamericanos en los Estados Unidos, una petición que por aproximadamente 6 años ese hijo puede casarse sin ningún problema y el viajar le puede salir a su esposa y a los hijos menores que tenga de 21 años. Es una petición muy común, no dura tanto tiempo como otras que ya le voy a explicar más adelante. Está también la F2A que son para los residentes en los Estados Unidos, los residentes que pueden pedir a los hijos menores de edad y a su esposo casado legalmente, a su esposo o a su esposa que estén casados legalmente. Entonces, esa es la F2A, también los hijos menores de 21 años, los residentes lo pueden pedir bajo esa misma categoría F2A. La F2B es la misma petición del residente, pero que solamente pide a los hijos mayores de 21 años, pero si ese hijo siempre y cuando está soltero y no está casado legalmente, no está casado por el juez civil. Ahora, una pregunta muy frecuente es, ¿ese residente puede pedir a su hijo que vive en la República Dominicana en Unión Libre con dos hijos? Y la respuesta es que sí. El residente puede pedir a los hijos mayores de edad, si no están casados por la ley, pueden tener 20 hijos menores de edad y van a ir todos al consulado y los pueden avisar a todos, siempre y cuando reúnan las condiciones en el momento de tener que presentar la FIDAVIT o el soporte económico en los Estados Unidos. Y si el que está pidiendo a esa persona no trabaja o no tiene una buena FIDAVIT, pues puede existir alguien de la familia o una persona cercana a la familia, pues que pueda colaborar y que pueda hacerse responsable para que esa persona pueda llegar a los Estados Unidos con todos los hijos. Eso lo pueden hacer. Está la categoría F3, que son de los hijos casados de los ciudadanos americanos. Por eso le decía en la F1 que el hijo mayor de edad del ciudadano también podía casarse. Si se casa, ya entonces pasa a la categoría de la F3. Y es porque ya ese hijo se va con la esposa y también se va con los hijos menores de 21 años que estén dentro de la petición. Y la categoría F4 es una de las categorías que un hermano ciudadano americano puede pedir a otro hermano, pero por lo regular dura 14 años, 13 años. Muchas personas dicen, oye, pero yo no puedo esperar tanto tiempo. 13 años, por lo regular la gente dice, me muero yo. 13 años, pues puede pasar muchas cosas. Pues tú no puedes pensar en eso porque de todas maneras tú has esperado más de 13 años en la República Dominicana y no va a lograr tener la residencia. O sea que si tú tienes un hermano que es ciudadano americano en los Estados Unidos y puedes pedirte, pues que te haga la petición. Dentro de la misma petición tú puedes solicitar una visa de paseo sin ningún inconveniente. No existe problema para tú poder solicitar una visa de paseo aunque tú esté pedido. ¿Dónde va a existir el problema? Bueno, si ya te llegó el preaviso. Si ya tu residencia está al punto de llegarte y tú solicitas una visa de paseo, pues te la van a negar porque no hacen nada con darte una visa de paseo de 10 años donde quizás en 3 o 4 meses ya tú vas a tener una residencia para ir a vivir a los Estados Unidos por la petición que te haya hecho esa familia. También existen otro tipo de visa que le permiten a la persona poder vivir a los Estados Unidos pero no de manera permanente, sino por un tiempo legal, por un tiempo más corto. Por ejemplo, la visa J-1 que son para los estudiantes, intercambio cultural en los Estados Unidos, estudiantes de la universidad que tengan un poco del conocimiento del idioma inglés, le dan una visa por 4 meses, donde esa persona puede vivir por 4 meses en los Estados Unidos y puede trabajar en los Estados Unidos con esa visa. También dentro de la categoría de la visa J, existen otras para que las personas, por ejemplo, una persona que quiera ir a hacer una maestría en los Estados Unidos, una maestría que dure 2 años, por ejemplo, existe ese tipo de visado para que esa persona pueda ir con la visa J a los Estados Unidos a hacer esa maestría. Puede vivir y trabajar en los Estados Unidos durante los 2 años, puede irse con sus hijos y con su esposo o su esposa si están casados legalmente con esa visa. Pero tú vas a ir a vivir a los Estados Unidos solo por 2 años, solo por el tiempo de estudio. Cuando termine esa maestría que tú estás haciendo, pues tú debes regresar a la República Dominicana. Diferente a las peticiones de familia, que ya eso es de manera permanente que tú lo vas a tener para poder vivir en los Estados Unidos. Luego ya en otro video, entonces vamos a hablar sobre la visa de la temporal, la residencia temporal, que es por 2 años, y la residencia permanente. ¿Cuándo dan la temporal y cuándo dan la permanente? ¿Por qué dan la temporal? ¿Y ya por qué te van a dar la permanente? Todo eso lo vamos a hacer en un próximo video, si Dios nos lo permite. Yo espero que usted pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque todos los días nosotros vamos a tratar de subir un video nuevo tratando de darle a ustedes todas las informaciones como la merecen y que ustedes puedan aprender poco a poco de inmigración. Si a usted le interesa aprender de este tema, si a usted le interesa poder ser un futuro asesor migratorio, le recomiendo que todo este video usted lo pueda ver con una hoja, un cuaderno y un lapicero para que usted pueda anotar muchas cosas y lo pueda aprender. Así es que ya ustedes saben, existen la F1, F2A, F2B, F3 y F4. Son las peticiones de la familia. Todas están entre 6 años, 5 años, 1 año, 6, 8 meses, que cuando el ciudadano pide a su esposa, no existe esta categoría entre esos renglones porque son categorías que la visa, la residencia le sale a esa persona, al beneficiario, prácticamente de manera inmediata. Por ejemplo, si usted es ciudadano americano y se casa con alguien ahora en enero, es posible ya que en julio o en agosto esa persona pueda tener su residencia para vivir en los Estados Unidos contigo. Nosotros trabajamos muchos casos de residencia, por lo regular van más personas a la oficina por la visa de paseo, pero sí también tenemos mucho, mucho caso de residencia. Lo que pasa es que son un proceso que es un poquito más lento, que hay que esperar mucho más tiempo para poder ver el resultado, dependiendo de quién esté pidiendo a quién y así se determina la categoría y el tiempo de espera. Ya ustedes saben, gracias por siempre estar atento a los videos que nosotros subimos. Soy el licenciado Nadamán Almonte, espero que usted pueda suscribirse en mi canal de YouTube, licenciado Nadamán Almonte, y que pueda escribirnos a nuestro número de WhatsApp, 809-581-3111, y seguirnos también en Instagram, arroba servicios migratorio. Bendiciones para todos, 10 minutos, logré para poder, pensé hacerlo en menos tiempo, pero quise explicarlo de una manera que todos ustedes lo puedan entender. Bendiciones para todos y nos vemos mañana con un nuevo video.